Voy a tratar de ser lo más breve posible. Para que los hermanos notos estén preparados, porque vamos a hablar de su honor. El honor, digamos, que ellos creen que se les mansilló. El honor, el honor. Bueno, muchas cosas se cometen en nombre del honor, pero bueno, no importa. Decíamos, tenemos que poner en contexto qué es el Atlético Pilar. Es esto, una institución profundamente arraigada en el sentimiento del distrito. Por lo que lo que le pasa al Atlético, le pasa a mucha gente del distrito. El Atlético, entre otras actividades, decíamos que ofrece un montón de cosas para ti. Zumba. Vos podés aprender Zumba en el Atlético. Además de básquet, digo, y otras cuestiones. Mirá qué linda que es la profesora de Zumba. Para algunos es muy linda la profesora de Zumba. Pero bueno, para mí también, yo la conozco, es muy linda. Pero perdón, no, yo no caigo en esto. No, digo que es otra alternativa que ofrece. Ah, es un comentario adicional. El club Atlético Pilar. Zumba. Ajá, bien. Y alguno ha salido zumbando de ahí. Pero bueno, no importa. Lo dije como al pasar, como quien no quiere la cosa. Pero bueno, este, entre otras actividades, digo, el club Atlético Pilar tiene el colegio. El Ataliba Blanco. Ataliba Blanco fue justamente uno de los hombres que allá por 1909 se reunieron para crear este club. Ceñero en Pilar. El instituto comenzó a tener problemas. El año pasado ya. Había algunos problemitas. Había docentes que no aparecían más, que estaban de lo más bien ahí. Y de golpe no venían a dar clases. Y hubo como una especie de presión sobre los padres para la cuota. Digo, una presión un tanto más exagerada. Es cierto que los colegios presionan con el tema de la cuota, mijo. No te sacan el caballo de encima y están ahí. Que la cuota, la cuota, la cuota. Bueno, en el caso del Atlético, el año pasado ya se venía viendo que había una presión un tanto exagerada. Nadie entendía muy bien por qué. Los de afuera. Los docentes sí sabían lo que estaba pasando. La cuestión es que en enero se supo que a los docentes del instituto se les debía mucha plata. Se les debían dos meses. Se les debía guinaldo. Se les debía... ¿Te acordás que el gobierno había ordenado un bono de 5.000 pesos para los trabajadores? Vos estás siguiendo un orden cronológico de las cosas. Se les debían un montón de cosas. O sea, te estoy hablando de cómo detona esta situación. La cuestión es que los docentes ya un poquito cansados tenían que cobrar. Pero no solamente a los docentes, sino a todo el personal. Comenzaron a sumarse los guardavidas. Recordemos que tiene pileta el club, guardavidas, administrativos, personal de maestranza. En fin, comenzó una oleada ahí, un oleaje, mejor dicho. Todos queriendo cobrar. Lo que es lógico. El que labura quiere cobrar. El día... El 6 de enero, para Reyes, ahí detona la primera bomba. Cuando los docentes anuncian que no se va a trabajar en el colegio y que no van a empezar las clases, si no se les paga todo lo que se debe. Ahí comenzó a asomar la punta del iceberg. Y ahí se puso, blanco sobre negro, cuál era la situación del colegio primero. Había un desmadre de aquellos. Una administración horrible que, bueno, llevaba al colegio, al instituto, al IAP, al instituto del Atlético Pilar, llevaba al borde del colapso. Muy molestos los docentes, los docentes comenzaron a hablar. Y allí nos enteramos de este desmadre administrativo que había. El blanco, en el caso del colegio, la responsabilidad apuntaba a una chica que se llama Mariela Ibañez, que era la administradora del colegio, y a su vez la exesposa, o por lo menos hasta ahí se decía que era la esposa, ahora creo que es la exesposa, de Ramiro Noto, el presidente del club. Recordemos, en ese momento, Ramiro Noto era el presidente y su papá Daniel el vicepresidente. Es decir, ambos conducían los destinos del club. En el colegio, la bronca era con la señora Mariela. Pero los fueron más allá. Entonces allí comenzó a saberse detalles que la gente no conoce, o no conocía. Bueno, digamos, de todo esto hasta aquí los medios locales ni han... No, nunca hablaron. No, 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 nada, nada. No existía este problema. Yo tengo aquí, porque lo guardé, un documento con membrete hecho por los docentes del Instituto Atlético Pilar, donde denuncian por estafadores tanto a los Noto como a los Zúcar. Claro, acá hay que volver un poco hacia atrás. Lo que me sorprende es que todo quedó como tapado, ¿no? Los problemas en el club atlético, por lo que después pudimos averiguar y pudimos rastrear y pudimos investigar, comenzaron en el año 2013. Cuando asume la conducción, este señor Noto, Ramiro, con Enrique Zúcaro, el hijo mayor de Humberto Zúcaro. Claro, desde el punto de vista político, Zúcaro colocaba ahí su pata, digamos, en un intento de cooptar una de las instituciones más prestigiosas y más representativas de Pilar, lo que hacen todos los gobiernos. Y pensó en su hijo, al que además le quería dar una carrera política. La cuestión es que, mira, voy a usar una palabra que vamos a usar mucho más adelante. Lo que su carismo intentó fue cooptar, atiendan a esta palabra, acuérdense de lo que les estoy diciendo hoy. Acuérdense de esta palabra. Cooptar, cooptado, cooptación. Esta palabra va a sonar mucho este año aquí en este año. Es decir, el club fue cooptado. Claro, fue cooptado. Al galope lo cooptaron. Ah, mira. Al galope lo cooptaron al club. Acuérdense de esta frase. Al galope lo cooptaron. Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. La cuestión es que, obviamente, entre ambos, entre Noto y entre Zúcaro, y entre el silencio de muchos, entre el básquet, entre la zumba, y entre el no sé qué, y el colegio, un desmadre, un desastre hicieron en ese club. Bueno, pero digamos, para redondear. La primera noticia, las primeras cuentas que se hicieron eran, se deben dos millones de pesos en el colegio. Después supimos que se debían diez. Y se habló de todo tipo de cifras. Claro. Lo que ocurre es que no hay papeles. Y después vamos a ver cómo se confirma esto de que no hay papeles. No hay balances. No hay rendiciones de cuentas. No hay nada. Por eso ya vamos a ver quién reconoce esto. Porque hay un reconocimiento de que esto fue un desastre. Bueno, la cuestión es que, decíamos, los docentes denuncian la situación, comienza a aparecer este tema. Bueno, en el medio de esto comenzaban las clases y hubo un éxodo importante de chicos que dejaron de ir a la institución. También, de docentes que no vinieron más. Pero bueno, la cuestión es que, en su afán por utilizar este colegio desde lo político, el sucarismo le importaba nada, el colegio le importaba nada. Recordemos también, porque todo suma, que la misma institución, el mismo colegio, en la elección anterior, dentro del establecimiento, ubicaba la propaganda política de Federico de Achaval, ¿no? Claro. Digamos, era todo el grupo. Y sí. Y sí. Recordemos que Federico de Achaval es el del fin político de Humberto. Yo nunca vi una institución, digamos, un colegio haciendo propaganda política dentro del colegio, con unos carteles enormes. Sí, era como raro, pero bueno. Es un dato novedoso. Así se manejaban estos chicos. El tema es que, a falta de un delfín, porque Humberto pronto se dio cuenta que con Enrique no iba a ninguna parte. Digo, lo lamento, pero bueno, es la realidad. No descartes un futuro de candidato a concejal. No, es que va a tener un futuro de candidato a concejal o una cosa así. No tengo, no voy a, no niego esto. Pero digo, el chico, evidentemente, como administrador, no. Pero para irme donde ando. No ando, como dice el chiste. No ando, no andaba. Por eso, Zúcaro deposita sus esperanzas en Federico. Porque además, Federico viene con la moneda incluida. Lo que te da una gran ventaja. O parte de la moneda. Bueno, yo tengo un dato sobre eso que en todo caso mañana lo vamos a comentar. Bueno, pero hasta acá es mucha moneda. Ser socio, como papá socio del juego en la Argentina. Socio de Cristóbal López. Digo, moneda tenés. Aparte no te desedredaron. Pero bueno. La cuestión que en el Atlético comenzaron las idas y vueltas. Hasta que aparece un señor, Marcelo Pérez. Perucho, le dice. Que era el que venía sosteniendo, viene y sigue sosteniendo, el básquet. Porque también debían los aranceles que se cobran para jugar al básquet. O sea, debían, el Atlético debía todo. Debía luz, debía impuestos, debía, debía, debía. Día una deuda monstruosa. A todo esto, en privado, para los notos era todo mentira esto. Claro. Mientras tanto los notos te llamaban a vos para decirte que, bueno, que es un buen nombre y honor. Son los principales responsables de este desastre, junto con los dos chicos Zúcaro. Digo, eso es una realidad inocultable. Podrán ser muy buena gente, muy honorables, todo lo que se les dé la gana. O sea, pero con esto hicieron un despelote único. Para redondear cómo termina esto antes de agregar lo nuevo, ¿no? ¿Cómo termina esto? Los notos renuncian. Era la condición que pedía Pérez. Claro, para seguir poniéndole plata. Dijo, si no se van estos, yo no pongo un marco. Y renunciaron. Lo cual, si renunciás dentro de este marco es porque no estabas haciendo las cosas bien, me parece. Les costó. Primero renunció Ramiro, hijo, el hijo. Después renunció Daniel, el padre. Hay que decir que para este entonces, Enrique Zúcaro ya estaba como afuera, aunque tomaba decisiones. Pero, digamos, no tenía ningún cargo de relevancia. Creo que el vocal o una cosa así. Pero de todas maneras decidió. Yo quiero agregar a esto que vos estás contando, porque es en simultáneo, que mientras todo esto sucedía, sucedía con el más absoluto silencio de mucha gente que forma parte de la comisión directiva del club. Eso es lo más grave. Nadie explicaba nada. Un poco lo clásico del mandamás del club, como es Humberto Zúcaro. Recordemos, Zúcaro jamás explicó nada. Y es un poco la misma línea que se continuó. Y también con el silencio de muchas medios pertenecientes al concejal de Achaval. Digamos, el vecino de Pilar desconocía esto. Seguramente hay más datos para, digamos, culminar con todo este raconto que vos estás haciendo. Pero yo quiero ir directamente al grano. Por estas horas, por estas horas, en el Atlético hay una comisión normalizadora que preside Marcelo Pérez. La plata que falta, Humberto Zúcaro incluso, se había comprometido, se habría comprometido a poner unos pesos ahí. ¿Y de dónde la saca? Habiendo sido intendente. Ah, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque sabe que un escándalo en épocas electorales o preelectorales, y muy buena prensa no es. Así que, parece que Humberto va a poner ahí unos pesitos. Me contaron que en todo este proceso de escándalos, Federico de Achaval se tomó dos días que no contestaba ni el teléfono. ¿No? Yo, la verdad, no me imagino el por qué tanto resquemor, salvo que uno se entere de otras cosas después. Pero bueno, sigamos. Bueno, seguimos. Decíamos, uno de los principios de solución es este. Que Humberto ponga alguna moneda ahí para disimular un poco el desastre entre el hijo y noto. Las monedas son los sueldos. Eh, algo. Los atrasados, los caídos. Algo. No, ya les pagaron eso. Apareció esa plata, no se salió. Nadie explicó de dónde salió la hipólica. No, se sabe muy bien. Aparentemente le habría puesto Humberto. En su afán, porque recordemos que Noto, no es, no solamente es el presidente del Atlético. Noto, Ramiro, fue secretario de Humberto. Una suerte de chichipío de azúcar o fue funcionario de azúcar. Claro, fue funcionario. Quiero decir, a tal punto la cercanía. Entonces, hay que reparar el daño que hicieron estos dos. Por eso Humberto pone la plata. Pero bueno, la cuestión es que asumió Marcelo Pérez, decíamos, Perucho, después de la renuncia de Noto, y reconoció problemas financieros y administrativos. Esta es la única nota que aparece en uno de los medios locales respecto a este tema. Es la única nota, revisé todo, es la única nota que aparece en el diario de Dea Chaval, hablando de este tema. Aparece el señor Pérez, hablando, bueno, de que va a ser interino, que va a haber elecciones en junio, en el club. Y dijo, es un problema administrativo que fue acrecentándose durante estos años. Y hoy por hoy la parte que nos parece más urgente solucionar es la del instituto. Esto lo dijo ahora, el mes pasado. También dijo, sé que son años difíciles y hemos tenido muchas moras, pero al margen de eso creo que nos estamos ordenando un poco. También dijo que la situación del Atlético, necesito una buena administración para no tener estos problemas. Y lo que me gustaría tener, dice el señor Pérez, es una administración transparente con los números claros para que cualquier socio, para cualquier socio que lo desee. Bien. Es decir, lo que está reconociendo el señor Pérez acá, que vamos a despegarlo, el señor Pérez no tiene nada que ver en este desastre, al contrario, puso plata y puso plata. Para que estos hagan cualquier cosa. Pero digo, el señor Pérez está reconociendo, esto, insisto, apareció en un diario local. Es la única noticia que tenemos en el tema. No, está bien, con mucha elegancia dijo que esto era un desastre. Ahora, yo pregunto ya que estamos y llegamos a la aparición de este señor Pérez. Sí. Con todo eso que dice, para la fiscalía no salió nunca, ¿no? Digo, porque no es solo decir, sino es hacer. ¿Qué sé yo? Porque tampoco es cuestión de borrón y cuenta nueva. Algo pasó y las nuevas autoridades, por más que sean interinas, tienen que poner sobre relieve y a la vista de todos qué es lo que pasó. Por ahí alguno va a decir, bueno, pero esto es solamente para los socios del club. Tampoco a los socios del club se les dio una sola explicación. Pero bueno, llegando al coronario de este tema, por lo menos por hoy, vamos a sumar a esto un documento que hemos encontrado. A alguien se le cayó un papel y, oh casualidad, nosotros estábamos, ¿no? Y se lo hemos encontrado. Esto yo se lo voy a dedicar a algunas personas. Digamos, es una dedicatoria profesional, no personal. Estoy buscando el documento en mi teléfono, che. Así que háganme en el aguante. Se ha perdido el documento. Sí, se acaba de cerrar. Que no se mueva nadie, se le ha perdido el documento a Ponce. Sí, 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 sí. La situación del Atlético es más que difícil. Eso lo tenemos que tener en claro. Pero sobre todo, y esto también lo tienen que tener en claro los socios fundamentalmente, la gente que ha venido pagando la cuotita religiosamente y que ahora se encuentra con este desmadre. Yo no sé, la verdad, si les entregaban recibo cuando pagaban la cuota. Perdón. Socios y pueblo en general, y ahora voy a explicar por qué. Antes de leer ese papelito, ¿no? Exclusivo. Lo vamos a publicar después en redes sociales, reitero. Es una comunicación. Ya llegamos a eso. Ya llegamos a eso. Esto lo quiero dar a conocer en respuesta a todos los insultos de los señores Noto que me han hecho llegar en forma personal. A los improperios de la gente del concejal de Achaval. Y también, bueno, uno ya está acostumbrado a los improperios del sucarismo, ¿no? Especialmente del propio Humberto Zuccaro, al cual yo les sugeriría modifiquen el repertorio de puteadas porque el mismo es como que cansa ya. No nos genera efecto, ¿no? Los notos hablaron de que hemos puesto y hemos mancillado su honor, su buen nombre y honor. Yo quiero decirle que no tienen honor. Y que hemos publicado durante estos meses de verano la más absoluta verdad de lo que sucede. Y es por eso que jamás han salido a desmentir ni una letra de lo publicado públicamente. Pero como colorario de esto, este documento dice lo siguiente y expresa, refleja en forma clarísima cómo se han manejado en los últimos años. Es una comunicación, decíamos, al Club Atlético Pilar, cito en calle Itusaingó, 759, bueno, ahí tiene la sede social, de nuestra consideración. Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles que dentro de las 48 horas de recibida, la presente se acerquen a la dirección del registro de organizaciones comunitarias. Esto está en la calle Itusaingó, el 543, le queda cerquita y no más. En Pilar, de 8 a 14. El motivo de la presente es que se encuentra adeudando documentación post-asamblearia consistente en actas asamblearias, registros de asistencia. Ahí se me va, se me achica la letra, no lo puedo ampliar. Sí, sí, memorias, balances y todas esas cosas. Memorias, balances, informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Inventario Actualizado desde el año 2014 al presente. Es decir, los últimos cinco años. Para que quede claro, esto lo vamos a publicar después en redes. Este es un documento oficial, a alguien se le ha caído. En el club atlético estimo que por eso hay tanto silencio, ¿no? De los involucrados y de quienes no eran involucrados, pero que guardaron silencio, cubrieron. Digamos, este desaguisado hecho por los notos y por los zúcaros. Y yo quiero poner esto sobre el tapete. Déjame cerrar esto del comunicado de la municipalidad. Yo les cuento algo. La presentación esta tienen que hacerla sí o sí porque pueden retirarles el reconocimiento municipal como entidad de bien público. Es decir, es una facultad que tiene el municipio. Sí, sí, pueden perder hasta la personería jurídica. Exactamente. Así que más vale que corran, corran, corran a llevar los papeles. Acá hubo gente que durante cinco años no presentó, no dijo nada de lo que hicieron con la guita. Nada. Pero esto no debe sorprendernos. Porque recordemos que esta misma gente dejó el 10 de diciembre de 2015 una deuda que a plata hoy supera los mil millones de mangos, mil millones de mangos, sin dar una sola explicación. ¿Se entiende? Digamos, esta banda está acostumbrada a hacer esto. A que siempre falte guita y no dar explicaciones. Yo quiero que públicamente los noto, si creen tener honor, junto a Quique Zúcaro, si cree tener honor, desmienta esto. Desmienta esto. Tienen medios propios. Tienen militantes trabajando en sus medios. No periodistas, militantes. Y es una oportunidad excepcional que tienen de clarificar. ¿Dónde está la guita? ¿Dónde están los balances del club atlético Pilar? Y esto yo se los pregunto. A los noto, a los Zúcaro, al señor Pérez, que estaría en forma transitoria, porque ahora es él quien tiene que dar respuestas, y también a una variada gama de personas de Pilar, que durante todo este tiempo, azorados, dijeron querer muchísimo al club. Y a mí no me cabe duda que lo quieren, pero nadie habla una sola palabra. Y estos son tiempos donde hay que hablar. Esta misma gente que hizo esto con una institución, carísima a los sentimientos del distrito, es la que quiere volver a gobernar. Es decir, quebraron un club, dejaron mil palos de deuda en un municipio, quebraron un club, y quieren administrar el municipio. La pregunta es, sin corazones políticos, ¿no? Porque cuando piensa el corazón, pierde el ser humano. Fríamente. ¿Esto se lo va a permitir el pueblo de Pilar? Digamos, esta gente, ¿con qué autoridad quiere volver a gobernar? Fundieron un club. Y quieren gobernar un municipio. 120 años el club atlético, esperando para que ellos lo fundan. Una cosa loquísima, digo. A ver, el club sobrevivió 120 años. Y estos muchachos en cinco, hacen un desastre. Vamos a ir a la pausa. Vamos a adelantar que en los próximos días hay gente, yo no quiero utilizar el término de arrepentido, ¿no? Pero hay gente que conoce, que estuvo, y que tiene muchas ganas de hablar, y nosotros no se lo vamos a impedir. Que no se vaya nadie, y ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.